Estamos en comunicación con todos nuestros coordinadores, llamando a todos los venezolanos a constituir, a conformar su comandito familiar en su casa, cada quien conformando su comando, Simón Bolívar en su casa, no esperar que un comando regional o un comando municipal los convoque a alguna reunión, aquí cada quien sabe lo que hay que hacer para los testigos, para los miembros de mesa. El próximo lunes vamos a tener un encuentro tanto con la prensa nacional como internacional, este próximo lunes, una vez que finalice la Semana Santa, y el día martes arranca nuestra cruzada, otra vuelta más por nuestra Venezuela, donde vamos a iniciar el día martes, vamos a estar, de esta manera el lunes daremos los detalles, el día martes vamos a arrancar formalmente nuestra campaña, estos 10 días de campaña, una campaña completamente atípica, una campaña que además, bueno, eso estaba fríamente calculado por quienes montaron este proceso, meternos la Semana Santa en el medio, pero bueno, aquí se trata, nuestro pueblo sabe lo que tiene que hacer, y nosotros estaríamos arrancando el día martes, vamos a arrancar desde el estado Varinas, el día martes estaremos en el estado Varinas, de todas maneras, bueno, ahí vamos a estar el lunes dando todos los detalles de los que van a ser estos 10 días, nuestra cruzada por el futuro de Venezuela, una lucha espiritual, una lucha de la verdad versus la mentira, aquí está la verdad, allá está la mentira, la mentira fresca además, por la mentira que le han, pues durante los últimos 100 días, lo que hemos escuchado son mentiras y más mentiras, nuestro país merece ser gobernado y los venezolanos tener un gobierno que trabaje desde la verdad, no desde la mentira. La mentira, la mentira, Cristo, Cristo, como hoy repito, Viernes Santo, Cristo entregó su vida por nosotros y siempre con la verdad adelante. Nos toca a nosotros, nos toca a nosotros, repito, recordar y lo que fue el sacrificio de nuestro Señor y sacar a nuestro país adelante, siempre con la verdad, nunca utilizando la mentira, nunca manipulando, menos con el tema de la muerte, ni esconderse detrás de la imagen del Presidente de la República. Aquí hay dos candidatos, hay dos visiones, una visión que en este momento la estamos viviendo y padeciendo los venezolanos, más inflación, más violencia, más escasez, menos oportunidades, las misiones empiezan a frenar, el candidato a la mentira es el garantía de la mentira. Nosotros somos garantía del encuentro del país, de sacar a Venezuela adelante, que venga la inversión, que generemos fuentes de trabajo, que trabajemos juntos el tema de la violencia, de que podamos combatir la violencia, ese es nuestro enemigo, la violencia. Aquí no es pueblo versus pueblo, aquí es la verdad versus la mentira, la honestidad versus la corrupción, la justicia frente a la injusticia. De eso se trata este proyecto que estamos construyendo y que este proyecto además yo lo convoco a todos los venezolanos a que nos ayuden a construirlo entre todos.